¿Qué tal amigos de Animals? Estamos en otro video para todos ustedes y pues el día de hoy estamos muy contentos porque nuestro buen amigo Mane nos invitó aquí a su criadero a sus instalaciones de pitón bola y pues tiene una muy buena apuesta de nueve huevos aparentemente todos fueron fértiles cuando se pusieron ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué serpientes fueron, qué cruza fue, qué es lo que estamos esperando. Pues esta apuesta fue una hembra Headpipe, es una nominal Headpipe, aparentemente es Headpipe, entonces ahorita vamos a descubrir si sí es Headpipe, ¿por qué? Porque lo cruzamos con un macho, si quieres te voy a mostrar el macho. Ok, sí, vamos a probar. Mira, este es el macho, este es el papá. La verdad está súper bonito, vean esos colores amigos, la verdad es que sus patrones están súper hermosos, se ven muy claros. Entonces este es el papá, este es el macho de las crías que estás esperando. Exactamente, este es el papá. Ok, súper. Y a ver, vamos a ver a la mamá para que conozcamos a la mamá. Vamos a guardar este para que, este. Está muy padre este, este machito. Y aquí está la hembra. Oye, es un monstruo. Está gigantísima esa hembra. ¿Cuánto pesa más o menos? Esta ahorita pesa, esta de hecho la acabo de pesar y ahorita pesa 2,500. 2 kilos, 2 kilos, 500. Pero cuando empezó todo el proceso de crianza y la cuesta de huevos llevó a pesar hasta 3 kilos. Ok. Esta es la mamá. De hecho si gustas, ahí en el video igual estarán apareciendo las imágenes de la cuesta. Ok, vamos a dejarlas. Para que vean todos que la cuesta es 100% Headpike. Ok, súper bien. Amigos, pues bueno, ya les mostramos los padres de estos, de estos huevos que vamos a proceder a hacer los slits. Vamos a, estamos muy ansiosos. Manny, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ha sido una espera pues larga, ¿no? Es tu primera apuesta. Es tu primera apuesta. Es tu primera apuesta y ¿cómo te sientes ahorita que ya estás a punto de hacer tu primera slip? ¿Qué sientes? Cuéntanos un poquito. Pues los nervios de la primera vez, como todo, en todo. Este... Con que todas salgan bien. Con eso. No hay problema, que sean todas Headpike, pero con que todas salgan bien. Pues vamos a darle, ¿no? Porque yo ya estoy ansioso. Pues amigos, vamos a continuar con el siguiente huevito. La verdad es que todos los huevos están casi del mismo tamaño, pero hay dos pequeñitos que tengo curiosidad desde que los vi. Entonces, Manny, hábrete este paleta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que sí pesa, entonces. Sí, sí, sí pesa claramente. Entonces, vamos a ver. Ya la vi que ya se movió. Está bien. Muy chiquita. Ahí están las pinzitas. Sí, pero está bien. A ver, vamos a ver con las pinzitas. Muy, 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 muy chiquita. Sí, está muy pequeña. Pero ya se movió. O sea, ¿está bien? Sí, se está moviendo. Nada más hay que ver cuando salga del huevo. Al parecer también es nominal. Es nominal. Es nominal. Nominal, 100% Head Pass. Así es, así que aún no hemos podido comprobar el Head. De hecho, ahí se está moviendo la cabecita. Está de este lado. A ver si la ven. No, yo sí estoy viendo cómo se mueve. Ahí viene, mira, mira, mira. Ahí viene. ¡Guau! Está súper bonita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la pequeña. Ese es el huevo más chiquito que había. Yo pensé que no traía nada. De hecho, nos comentaste recién que llegamos. Sí, que había uno muy chiquito. Está muy pequeño. Y sorpresa, ¿eh? Y sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Si bien dicen que los huevitos más pequeños son los que dan buenas sorpresas y buenos resultados. No, hombre, pues, qué fabuloso. Y vamos con el siguiente. Pues vamos a continuar, amigos, con el otro huevito que se ve pequeñito. Ahí está. Vamos a ver que la verdad es que estoy sorprendido. Las dos serpientes que ya les hizo Mane los slits, pues, están súper bonitas a pesar de que aparentemente son nominales. Se ve impresionante su tamaño y, pues, todo esto es muy, muy padre. ¿Qué dices, Mane? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Estás contento? Nervioso y contento a la vez. Esa también ya se movió. Ya se movió. Ahí está. Ahí estoy viendo. A ver, con las pinzas nos agarramos un poquito. Ahí está su cabecita. De hecho, se puede ver claramente. Pero sí, sí se movió. Otra nominal 100% Headbite. Pero como te comentaba, mientras salgan todas bien, no importa. Así es. Al menos ya para la siguiente temporada ya tendremos confirmación de que son Headbite 100%. Sí, sin duda. Sin duda van a ser nominal. Ya son tres nominales, 100% Headbite. Entonces es un muy buen proyecto para los que les gustan estos colores. Exactamente. Y para que puedan iniciar, van a estar estas serpientes a la venda, ¿verdad? Sí, sí. Ya están vendidas cuatro, la verdad. Pero las demás sí se van a... Igual se van a vender. Ok, ok. Pues hay que continuar, ¿no? Hay que seguir. Vamos a seguir con el siguiente huevito. Este grandezote desde hace rato... Está haciendo ojitos. Sí, caray. Vamos a ver. Vamos a seguir sorprendiéndonos con... Con estas maravillas. Vamos a ver. Esperemos que ya salga un Pied. Yo ya tengo ganas de ver un Pied. Vamos a ver si este es el bueno. Y si no, pues ni hablar. Van a ser 100% Headbite. Pero pues aún así... ¿Qué salgan todas? Están, claro, están súper bonitas. Están muy bonitas. Otra nominal. Y otra nominal. 100% Headbite. Otra se movió un poquito. Sí. Este también está bien. Un poquito más grande que las otras, pero... Pero está bien. Esta es la más grande, de hecho. Sí, de hecho es el más grande. A fuerza. Nominal 100% Headbite. Ya está. Pues a ver, vamos... ¿Cuál te gustaría abrir ahora? Vamos con este. A ver, vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué tiempo tienes con este proyecto, Manny? Pues la verdad es que yo pensaba comprar la Pied de hembra. De hecho, ahorita en Animalia, ese es mi objetivo, comprar la Pied de hembra para ya sacar puros visuales. Entonces, pero este... Pero sí, lo que es la Pied es una de mis fases favoritas, la verdad. Aquí igual tenemos otra nominal. Sí, es nominal. Nominal. 100% Headbite. 100% Headbite. Ya se está moviendo. Yo había visto al fondo como algo blanco, dije, ahí está la primera Pied, pero no. No, es igual el... Es igual el... El vitelo. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a dejar que terminen de absorber sus... Exactamente, sí. Sí, no hay que sacarlas. Nada más los dejamos ahí ya cuando ellas quieran salir, que ya estén bien. Claro. Y pues ya llevamos cinco, cinco slits de pitón bola. Y cabe recalcar que también nuestro buen amigo Mane está en Puebla, amigos. Está en Puebla nuestro buen amigo Mane. Y les vamos a dejar sus redes sociales y su WhatsApp para que puedan adquirir una pitón bola 100% Headbite en unos dos meses, más o menos. Que coman, que muden. Que cambien de piel, que comas. Yo creo que en mes, mes y medio. Sí, de igual manera, amigos nos pueden contactar. Los vamos a... Si alguien quiere, nos pueden mandar mensaje. También lo contactamos con Mane y van a estar a la venta. Y pues bueno, vamos a continuar porque todavía faltan cuatro. Y estamos esperando que salgan que sea una Pied o no, Mane. Así es. Vamos a ver este. Este tiene un poquito de suciedad aquí abajo. Entonces esperamos que no haya afectado nada. Pero el huevo en sí se ve bien. Se ve bastante bien. También yo creo que va a salir súper bien. Yo creo que para hacer mi primera apuesta, pues todos los huevos fértiles. No, la verdad es que eso es muy padre porque hay varios criadores que de repente sacan slugs. De repente, conforme va desarrollándose la incubación, hay bajas. Hay muchos factores que pueden afectar el huevo. Sin embargo, el hecho de que hayas tenido nueve huevos fértiles desde tu primera apuesta y ahorita están saliendo todo bien, pues yo creo que para cualquier criador es súper bueno eso. Aquí tenemos otra nominal. Aquí tenemos otra nominal. Otra nominal y ahí se está moviendo. Exactamente. Ahí se anda moviendo. Todo bien. Igual le falta absorber un poco más. Pero ahí está. Estamos haciendo los cortes en el día 57. Para los que se pregunten. En el día 57. En el día 57 de incubación. Ok. Estos huevos estuvieron incubando a una temperatura de 31.9, 31.8. Por si se preguntaban. Entonces ya nada más hay que ver cuántas son hembras, cuántos son machos. Oye, y aquí afecta como en los geckos la temperatura entre más alta o más baja son hembras o machos o aquí es parejo. Pues no, de hecho es parejo porque la temperatura tiene que estar en ese rango. Sí, en ese rango no puede bajar más. Aquí no es para que se pueda bajar un poquito. Sí, no, para que quieras machos. Sí, exactamente. Ok, ok. Pues vamos a darle con el siguiente. Mira, ya encarreados. Ya, ya encarreados vamos. ¿Cuál quieres? Este, este, mira. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues al parecer otra nominal. Otra nominal. Esta sí ya absorbió casi todo. Casi, sí. Sí, ya se ve, no tiene espacio para más, es la pura serpiente. De hecho ahí está su cabecita. Sí, aquí está. Y se ve bastante bonita. Así es. Y pues, no hombre, ya estamos a punto de acabar con todos los huevitos y todas aparentemente están completamente sanas. Exactamente. ¿Qué es lo bueno? Es lo bueno, es lo bueno. Aquí ya nos quedan dos más. Dos más. Amigos, ya estamos con los últimos dos huevitos. Y pues aquí nuestro amigo Mané nos dio el chance de hacer estos cortes. Así que, vamos a darle. Ojalá. Vas a ver que tengo buena mano. Esta va a salir. A ver. A ver si de verdad. Esta va a salir. Este. Ay. Ah, caray. Sí como que cuesta cortarlo, ¿no? Ahí me dio chocón el corte. Pero todo aparentemente bien. Y pues sí, ahí se está. Se movió, de hecho. Se movió. Otra nominal. Otra nominal. Sí. Sí, se ve bastante bonita. Y sí, es nominal. Vamos ya de una vez, échate el otro. A ver, de una vez vamos a hacer el último. Este igual se ve como medianito, ¿no? Ajá, sí, de los más medianitos. Medianón. Y pues vamos a ver cómo nos acomodamos. Ahí está. Y vamos a ver qué sale en nuestro último huevito. Creo que estas tijeras tan pequeñas no son tan cool para estos. Y el último, no puede ser. No. Sigue siendo nominal, amigos. Nominal. Este se ve un poco muy, este se ve muy pequeño, de hecho. De hecho. Se ve bastante chiquito, pero sí hay movimiento. Lo vamos a dejar que absorba todo. Vamos a dejar que sí exactamente que absorba los últimos, las últimas horas quizá. Para que puedan desarrollarse súper bien. Pues amigos, finalizamos los slits de Pitombola. La verdad es que fue una experiencia bastante padre. Aquí con la primera apuesta de nuestro buen amigo, este, Mane. Y algo que nos quedó totalmente claro fue que la genética que estaba Mane tratando de conseguir, nos contaba que era el visual de Pai. Esto se hace con una hembra, si fuera 100% Head Pai, si hubiera habido alguno, quizá. Al menos la mitad. En teoría se podría decir que la mitad hubiera salido Pai y la mitad hubiera salido la mitad al 100% Head Pai. Pero le comentaba yo aquí a Jared que de una vez que comprobamos que no es Head Pai, o al menos tuvimos mucha mala suerte, pero no lo creo. Yo le comentaba que voy a estar buscando un macho con distintas fases para cruzarlo con esa misma hembra y ya que salgan pitones ya con fase. Pues sí, pues aún así, digo, fue una muy buena apuesta. Sí, la verdad que sí. Nueve huevos totalmente fértiles para hacer la primera, ningún slug. Ningún slug, exactamente. Ningún huevo, este, ningún huevo deforme o algo así. No, nada, nada. Nada. La verdad es que, pues, felicidades, Mane. Es un trabajo que dice mucho de qué hablar. La verdad es que hay pocos criaderos en Puebla y el hobby sigue creciendo porque, pues, gente como tú comprometida con los animaditos y con el bienestar y reproducción hacen que todo esto sea, pues, totalmente, o sí, padre, posible y aparte, pues, legal, ¿no? Todo esto ya estás en trámite de tu PIMS y todo, todo esto es legal. Entonces, pues, bueno, Mane, muchas gracias por invitarnos. Y, pues, muchas gracias, amigos. Y, pues, vamos a dejar nuevamente de este lado las redes sociales de nuestro buen amigo para que lo puedan contactar por si quieren un, este, una pitón nominal 100% headfire o de igual manera nos pueden mandar mensaje a nosotros. Vamos a dejar nuestras redes sociales y síganos y compartan, amigos. Nos vemos en la otra. Antes de que te vayas, antes de que nos vayamos, también quiero agradecerle a Fernando Arenas de Afsan Reptiles. Él me dio muchos consejos, me ayudó bastante. Entonces, también un agradecimiento por todos los consejos que me dio. Y, pues, aquí estamos, ¿no? Vamos a seguir con estos proyectos. Con el buen amigo Fernando que no pudo venir. Sí, no, no pudo venir. Pero, este... Pero se le agradece bastante, la verdad. Muchos, muchos, buena, mucha buena ayuda que me dio. De hecho, este me lo vendió él. Este, este rack. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? Claro que sí. Mientras, mientras más, mientras más criadores, este, tenga Puebla, yo creo que va a ser mejor. Claro que sí. Pues, bueno, ahora sí, nos estamos viendo y chao. Gracias. Gracias.